¿Qué es la historia de la filosofía? No me voy a referir a las traducciones, aunque una de las conclusiones del trabajo es el déficit de traducciones, especialmente en el XIX, de los grandes clásicos de la historia de filosofía. Me voy a centrar solamente en los manuales escritos por autores españoles, sin, con un dato que no tengo, pero creo que por cómo se va a ver en mi trabajo, que es de tipo filosófico, es relativamente irrelevante, sin un dato fundamental, y es en qué medida muchos de estos manuales, o algunos de estos manuales, copian o no copian a otros manuales. Está claro que donde sí los copien y donde siguen patrones desarrollados por el pensamiento filosófico del XIX es en el concepto de historia de filosofía, o sea, ahí no es que no copien, es que la gama de conceptos es relativamente pequeña. Por eso mi trabajo, más que una historia conceptual, yo creo que es un trabajo más clásico de historia del pensamiento, porque creo que propiamente no hay una evolución en el concepto de historia de filosofía, prácticamente desde el principio lo que hay es una paleta de conceptos, de tres conceptos en disputa, que a lo largo del tiempo, y dependiendo de las corrientes, va a ser más o menos preponderante, o va a ser el que un manual o otro manual acoja. ¿Por qué me interesa ese trabajo? Bueno, en primer lugar, bibliográficamente no está hecho, no voy a centrarme mucho, hay un trabajo que se corta en 1850, escrito y incluido en la historia de la historiografía de la filosofía, de Gregorio Piaglia, editado por Gregorio Piaglia y Giovanni Santinello. A mí siempre me da una atención, sobre todo en la docencia de la filosofía en España, la importancia del concepto de historia de filosofía, es decir, prácticamente cuando uno estudia filosofía en España, estudia textos del pasado, muchas veces con un afán interpretativo riguroso, pero aparece poco a lo largo de la carrera, aparece poco en general, qué es la historia de filosofía, es decir, por qué nos dedicamos a la filosofía. O sea, muchas veces, la mayoría de las veces, sin que esté detrás ni siquiera la contradicción que Hegel ya recordó entre historia de filosofía o cuando estudia historia de filosofía, una contradicción muy vieja. Por otro lado, mi sensación inicial era que se manejaba siempre un concepto hegeliano, en el sentido de un concepto de historia de filosofía en el que hay progresión en el saber, el recorrido necesario y que el último gran filósofo siempre incluye toda la filosofía y toda la sabiduría anterior. Eso hace que los filósofos necesarios sean siempre pocos, y ese es otro concepto que no voy a tratar en la exposición de hoy, que es el concepto de héroe filosófico. Yo creo que esta idea es una de las cosas en las que mi investigación va a rechazar, y yo creo que esta idea yo la tenía en parte porque uno de los grandes manuales en el sentido de divulgación es el de Julián Marías, y Julián Marías tiene esa idea y la defiende de manera acrítica, y quizás. Pero en cualquier caso creo que hay una riqueza para mí inesperada en el concepto de historia de filosofía que depende mucho menos del precedente hegeliano de lo que yo creía. Con lo que tendríamos la paradoja de que, aunque los filósofos españoles sigamos teniendo la idea de historia de filosofía que Hegel tenía, más o menos, en la producción española de historia de filosofía, los matices y las complejidades historiográficas son mucho mayores. Y eso se ve especialmente bien en los manuales. Bueno, ¿qué piensan del concepto de historia de filosofía los autores manuales? Para responder a esta pregunta voy a investigar los manuales de acuerdo a dos coordenadas. Es decir, para reformular esta definición de historia de filosofía como se da en los manuales, creo que hay que hacer dos preguntas a los manuales. Una, coordenada fundamental es, ¿existe el progreso en filosofía? Y dos, ¿cómo es este progreso? Siempre la respuesta va a mantenerse entre, ¿es un progreso necesario o no necesario? La coordenada primera, ¿existe el progreso en filosofía? La primera coordenada, los manuales católicos, que son mayoritarios en el XIX, pero también muy numerosos en el XX, tendrán a redefinir la pregunta del progreso en la cuestión de la duda de la filosofía frente a la certeza de la fe. Es decir, lo que se preguntan es, no es si existe el progreso filosófico, sino algo más básico, es decir, hay conocimiento en la filosofía. La historia de filosofía al manualista católico le sirve la mayoría de las veces para decir, no, no lo hay, es decir, que es la postura de Cicerón y Escartes. Es tal el caos que la historia de filosofía representa que esto demuestra que la filosofía sola, es decir, sin el auxilio de la fe, no da saber. Por lo tanto, la primera pregunta se va a rehacer en el sentido de, ¿puede haber conocimiento natural filosófico sin ayuda del conocimiento sobrenatural teológico? Bueno, paso, luego explico la segunda coordenada cuando me toque exponerla. Esta reinterpretación del progreso de la filosofía como si existe verdaderamente conocimiento filosófico sin ayuda de la fe, no se extraña al pensamiento español, no se extraña a la manualística de la historia de la filosofía. Es especialmente presente en la historiografía de la filosofía francesa, los manuales de Rianbourg, Salinís, Isorbiac, Goubert, Barguilón, en todo se da este problema. Eso está, yo no he tratado las fuentes primarias, pero son las conclusiones del trabajo escrito este capítulo por Gregorio Peaya. Lo interesante es que la filosofía católica no se va a inspirar en ideas, por decirlo así, propiamente de origen teológico, para decir que la historia de filosofía es un caos donde no hay verdad, sino que curiosamente van a recurrir siempre a los dos grandes teóricos de la historia de la filosofía que dijeron eso, que son Cicerón y Descartes. Por eso, por ejemplo, en el manual de Balmes, las referencias a Cicerón y Descartes son las dos fuentes más veces utilizadas, Cicerón y Descartes. No se va a decir, no va a aparecer en los temas de la vanidad de la filosofía, de la vanidad de los sabios, de paulinos, ni nada por el estilo. También es interesante que, a pesar de que consideran que la filosofía no es capaz de conocimiento, no se desentienden radicalmente de ella. Va a ser siempre una frase de Descartes, muy famosa, el discurso del método, en el que se habla de la caos que representa la historia de la filosofía y cómo él tiene que empezar de nuevo con el conocimiento. Está en el texto que les he enviado. Postura pedagógica y católica. La historia de la filosofía es un caos total, para que la filosofía conozca, necesite el auxilio y el enlace. El gran representante de esta corriente es Jaime Balmes, en la historia de la filosofía que cierra su curso elemental. Me estoy equivocando con el título, pero bueno, en el gran manual de Balmes está la referencia. Pero desde el primer manual, que es mucho más pobre que el de Balmes, Tomás la Peña, sobre la historia de la filosofía desde el principio del mundo de nuestros días, ya aparece esta historia. La variedad histórica de la filosofía revelaría su incapacidad para alcanzar la necesaria seguridad para problemas morales y cosmológicos. En Balmes, en filosofía elemental, que se cierra con una historia de filosofía, se vuelve a decir lo mismo. En el fondo, la historia de filosofía es un gran caos y esto demuestra, esto nos lleva a que no hay conocimiento de la filosofía y para que lo haya es necesario el auxilio de la fe. No deja de ser, en el campo historiográfico, la reedición de la doctrina de filosofía como anquila teología. En los autores laicos, no católicos, yo creo que aquí hay más que una disputa entre católico y no católico, hay una entre filosofía clerical y filosofía laica, en los autores laicos va a haber una idea más proclive al conocimiento natural de la filosofía. Y van a insistir especialmente en la idea de que para que haya filosofía el conocimiento debe ser sin ningún tipo de auxilio. En el fondo aquí no es la cantidad, sino la calidad lo que importa. Por otra parte, esta redefinición de la pregunta no es rara. Y ahí muestro no solamente el presente francés, sino que en las lecciones sobre historia de filosofía, en la gran introducción de Hegel, la sección más larga precisamente está dedicada a analizar la diferencia entre filosofía y religión y fe como lugar de distinción. En los manuales laicos van a ser una postura mucho más optimista respecto a las capacidades de la filosofía. La filosofía conoce la verdad y, por lo tanto, hay un progreso, del tipo que sea, pero hay un progreso. Y se insiste en eso, en el tipo de calidad que tiene que tener el conocimiento filosófico, sin ningún tipo de ayuda externa, por las propias fuerzas de la razón, sin entrar a explicar qué significa eso. El gran representante de esta postura es el gran manual, el gran manual junto con el de Balmes, del siglo XIX, y con el de Ceferino González, de 1847, que es el de Tomás García Luna, manual de historia de filosofía, que en la bibliografía pasa por ser casi una copia de Víctor Cusán. Yo tengo dudas sobre eso, sin conocer muy bien a Víctor Cusán, yo tengo alguna duda sobre eso. No es un ecléctico, en algunos puntos básicos, hay puntos de divergencia sin conocer mucho a Cusán, no hace falta. No es un mero traductor, como la historiografía, la poca que hay sobre el tema, ha tendría que decir. Tomás García Luna. Es más importante, yo creo, sin embargo, Ceferino González. Ceferino González es una figura también para mí un poco desconocida, escribe su manual en 1878, si no me equivoco, es un dominico obispo de Córdoba, y es el primer autor que introduce en el mundo de la pedagogía católica, que es muy importante en los manuales, por motivos que no... Es el primer autor que introduce la idea en el mundo católico, en el mundo de pedagogía católica, que la filosofía conoce por sí misma, y que el caos es solamente una especie de... el caos que el historiador de la filosofía ve en la filosofía es solamente una patología de la percepción, es fijarse el aspecto negativo en un aspecto positivo. Es muy importante porque Ceferino González, y en ese sentido, acepta que hay verdad en filosofía y acepta que hay progreso en la historia de la filosofía. Es especialmente importante Ceferino González porque es un gran manual, y va a ser copiado también en ámbito católico, de pedagogía católica, a comienzos del siglo XX, por Anselmo Herranz, que es un clérigo de la provincia de Gerona, creo que profesor del seminario, que se realiza cuatro veces. Y lo interesante aquí es que ya dentro de la propia historiografía católica hay una idea mucho más benigna y por cierto así mucho más positiva de las capacidades de la filosofía, y por lo tanto reconocer la categoría de progreso dentro de la historia de la filosofía. Es muy difícil reconocer la categoría de progreso, eso es obvio, si se niega la capacidad de verdad a la filosofía, qué progreso puede haber si no hay verdad. Bueno, aquí Ceferino, la postura es la de García Luna, hay conocimiento, hay progreso. Anselmo Herranz, la filosofía no conoce la teología así, es curiosamente un tema que va a desaparecer, o sea, ahí sí podría haber un cambio conceptual, es un tema que empieza a desaparecer incluso tras la regresión franquista. Es decir, ya no hay, se entiende que eso de hablar de la filosofía como aquí la teología es algo que no corresponde al tema, y desaparece. Y incluso aquellos autores como Vila Creus, que es el último que trató del 48, que van a decir que van a volver a la idea valmesiana de que la filosofía es un caos, van a prescindir completamente de decir, bueno, como es un caos, vayamos a la teología para que los ayude. Y hay una distinción completa de campos en la pedagogía católica. ¿Cuánto me queda? Tres minutos. La coordenada segunda. ¿De qué manera ha recorrido la filosofía, la historia? Aquí se van a dar tres posturas. El radical contingentismo, la historia de la filosofía ocurre como en cualquier otra historia, cualquier tipo de cosas sin ninguna conexión directa entre ellas, totalmente azarosa, caótica. Esta va a ser la postura de Valmes y los seguidores. Entonces, hay un contingentismo-necesitarismo en el sentido de que van a explicar por qué la historia de la filosofía no sigue un camino caótico, pero sin entrar en una idea de que el camino de la filosofía es un camino necesario, que es la postura de Hegel. Esa es la postura necesitarista. Radical contingentismo va a ser Valmes, contingentismo-necesitarismo va a ser García Luna, lo que le aleja un poco de Cusán, que sí es más necesitarista. Y necesitarismo van a ser prácticamente los discípulos de Ortega, encarnado sobre todo en Marías y en el prólogo al discurso del método, que casi es manual por el tipo de texto que es, de García Morente. No tengo más tiempo, así que voy a pasar directamente a las conclusiones. Conclusiones. En la imagen... En los manuales tenemos una imagen completa de las posibles posturas sobre la historia de la filosofía. La única carencia que encuentro es que hay falta de traducciones de los grandes manuales. Y por los grandes manuales creo que estaría el de Teneman, el de Tiedemann y sobre todo el de Hegel y Cusán. Cusán se traduce, creo que durante el exilio porteño de Ortega, el de Hegel se escribe, se traduce, no sé si es Roces, pero se escribe el Fondo de Cultura Económico ya en México en los años 40, fines de los 40 o 50, ya fuera de... Hay una clara superioridad de los manuales del 19 sobre los del 20, lo que se refleja claramente en que muchos de los manuales del 20 son, no dejan de ser esquemas, resúmenes, síntesis, abreviaturas de lo que se había dado en el 20. El de Marías no es una abreviatura, pero no tiene el nivel ni el del de Zefrino González ni el de Tomás García Luna. Lo interesante también me parece que no hay propiamente un refinamiento progresivo del concepto de historia-filosofía, es decir, conceptualmente el pescado estaba vendido en 1847, ahí ya estaba todo dicho y lo que hay es una postura en un lado, una postura en el otro, y si queréis en 1878, con la llegada de Zefrino González y una postura muy cercana al necesitarismo hegeliano y con citas directas a Hegel. O sea que en 1878 ya tendríamos todas las posibilidades intelectuales que luego en el siglo XX se han repetido. Eso se verá más claramente en la conferencia de la presentación de Samillán porque hay más autores del siglo XX fuera de los manuales. Y de hecho, en la medida en que hoy consideramos que en la historia-filosofía no hay progreso y nos parece compleja la noción de verdad como idea reguladora de la historia-filosofía, los discípulos de Ortega, con sus seguridades decimonónicas, pueden parecer más anticuados que algunos teóricos del XIX. Muchas gracias. 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 Gracias.